Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone También se puede escuchar Escuchas la radio católica del Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Siempre Bueno Puedo decir los esposos Alí e Isidra Porque Isidra está en el cielo Y bueno bendito sea Dios Porque necesitamos en este momento La alegría de saber que hay salvación El Dios de Israel Nos ha permitido Que proclamemos Esa oración que hace la iglesia Bendito el Señor Dios de Israel Que intervino liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Un poderoso salvador De entre los hijos de David su siervo Así se han cumplido las promesas Hechas en el pasado Por boca de sus santos profetas De salvarnos de las manos de nuestros enemigos Del poder de aquellos que nos odian A nuestro padre Abraham Le juró Que nos libraría de nuestros enemigos Para servirle Sin temor Con santidad Y justicia Todos los días de nuestra vida Y el El padre de Zacarías El padre de Juan Bautista Con el niño en los brazos Dijo Y tú pequeño niño Serás profeta del Altísimo Llegarás primero que el Señor Para preparar el camino Todo será por la tierna bondad De nuestro Dios Que nos trae el Sol Que nace de lo alto Para iluminar toda tiniebla Y sombra de muerte Para guiarnos por el camino de la paz Esto es lo que sucede Cuando hay manifestaciones De las que tenemos en estos momentos Porque estamos bajo Los momentos más bellos Llegó la plenitud de los tiempos Estamos disfrutando de los Apenas llevamos dos mil años Dos mil y tantos años De la llegada de la plenitud De los tiempos Entonces estamos gozando De la plenitud de los tiempos Y le damos gracias a Dios Por este momento Y nos vamos a tener Una sorpresa aquí En este En este programa Por eso vamos a estar pendientes Porque desde Inglaterra También nosotros vamos a tener La oportunidad De vivir una experiencia hermosa Ten atentos Para que No tanto para Porque es de Inglaterra Sino porque El Espíritu Santo Va haciendo la obra En la generación Venidera Porque necesitamos Que todos los jóvenes Sepan Que tienen un lugar Preferencial Porque esta obra Hay que continuarla Hay que continuarla No puede No puede perderse Esa fue la profecía Que el Señor Le permitió Con la boca De De Isidra Decir A quien Le van a servir Ustedes Cuando la estijo A los jóvenes Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva Al mundo Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Bien Entonces Nos gozamos De la alegría De poder Escuchar La buena música De Radio Natividad Y la alegría De saber Que nosotros Tenemos La gran oportunidad De que Cada momento Lo podamos Disfrutar Y ustedes Los oyentes Y televidentes Y todos los que están En sintonía De Radio Natividad Pues podamos Nosotros Tener la alegría De vivir Este momento Pase adelante El señor La descendencia Lo que el señor Ha hecho José Alí Méndez José Alí Méndez Méndez Porque el José Alí Méndez Le está hablando A ustedes En este momento Pero el que va A hablar Es José Alí Méndez Méndez Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo Muy especial Para toda esa Bellísima audiencia De Radio Natividad Del programa De Fiesta en el Cielo Nosotros Nos sentimos Contentos Halagados Y bendecidos De poder Continuar Con este Proyecto Radial Que se ha mantenido En el espacio Y en el tiempo Y que por supuesto Cuando papá Estaba haciendo La presentación Hay una parte En que se le pone En el corazón Arrugadicto Pero hay la alegría De saber Y esa es la fe Que mucha gente De repente No puede entender Porque no se trata De gallardía No se trata De fortaleza No se trata De fuerza Se trata de fe Y la fe está intacta Para saber Que ahora Hay fiesta En el cielo Este Bueno Con esa Bienvenida Y ese recibimiento Especial Que seguramente Mamá recibió Al estar allí Y ahora Nosotros continuamos Con este deseo De comunicarnos Y de hacer radio Hoy estamos haciendo Una pequeña prueba Para hacerlo Con radio tradicional Con la radio tradicional Solamente con la voz Pero nos sentimos Bueno Yo me siento muy contento Papá Y me siento feliz De acompañarte Haciendo lo que nos gusta A los dos tantísimo Como es la radio Y bueno pues Ya estoy aquí en tu programa Y soy todo oído Padre Bueno Querido hijo Saber que el Señor Quiere y anhela Que la obra siga Porque la obra es de Dios Y ahorita Estaba tratando Bueno Con las oraciones Tratamos de tener Comunicación Directamente Desde el cielo Pero no porque El Señor Nos ha permitido Todavía no podemos Escuchar la voz De Dios Porque tenemos Porque tenemos Tanto ruido En la mente Que nos impide Tener comunicación Con el Padre De la Gloria Que es inmensamente Amoroso ¿Quién puede hablar? Óigame José Alí Méndez ¿Quién puede hablar De la amor Tan grande Que tiene el Padre Con Con la humanidad? Nadie puede entender eso Tuvo que venir aquí Aquí A esta tierra Y a esta limitación Del tiempo y el espacio Hacerse uno como nosotros Uno en nosotros Y uno por nosotros El Hijo de Dios Para hablarnos Del inmenso amor Del Padre José Alí Méndez Cuando tenemos Anécdotas tan bellas Que conversar Usted y yo ¿Puede un hijo Hablar del amor De su papá? ¿Puede hablar? Usted me puede Contestar A ver Por supuesto que sí Porque Quizás Con todas nuestras luces Y sombras Con todos nuestros Defectos y virtudes Para eso Dios También nos hace A imagen y semejanza Y una de las semejanza Y una de las cosas Que somos como imágenes De ese amor de padre Recordemos a Abraham En el momento De sacrificar a su hijo Isaac Lo que sentía por dentro Que él por hacerle caso A Dios Pero él sentía Que su corazón Estaba quebrado En ese momento La No solamente la ilusión Y la obediencia De Noé Al hacer el arca Sino también hubo Esa manifestación De saber Que se iban a salvar Sus hijos Y se construía el arca Entonces También es una demostración De amor de padre Y si seguimos nosotros Caminando Y siguiendo Cada uno De lo que la Biblia Nos muestra De ese amor de padre Bueno Nos encontraremos Grandes ejemplos De eso Y de verdad Que bueno Repito Con todo y lo que Pecadores que somos Pues nosotros Podemos Tratar De Acercarnos un poquito A esa milimésima parte Del amor de Dios padre Cuando nosotros Amamos a nuestros hijos Cuando nosotros Educamos Y Nos sacrificamos Por nuestros hijos Cuando inclusive Hay muchos tíos Que aman a sus sobrinos Como si fueran sus hijos Y también es válido Porque es una manera De mostrar amor Por alguien Que queremos Y que queremos Que sea mucho mejor Que nosotros Podemos en este momento Decir Como corrige Un padre O sea Como puede usted Entender Y puede hablar De su niñez Como hijo No porque quiero Elogiarme yo Sino porque quiero Que entendamos Lo que Jesucristo vino A hablarnos A nosotros Del amor de Dios Con el hijo pródigo Cuando el niño mío El niño mío Este Mi niño Mis niños Tuvieron problemas Con su estudio Y salieron mal ¿Cómo corrigió ¿Cómo corrigió El papá? Esa anécdota es mundial Esa anécdota es mundial Papá Mira Yo recuerdo Que Tuvimos pues En primaria Cierta Bueno Por ser uno Un poco flojo Eso no es por más nada Y No estuvimos muy bien En nuestro boletín Nuestros profesores Tanto el de Scarlett Como el mío Llamaron a mis padres Papá y mamá Fueron a la reunión Estuvieron pendientes Recibieron el boletín Y nuestro boletín Estaba En default Estaba en rojo En muchas de las notas Y Pero papá y mamá No nos dijeron nada No fue ese regaño Que por qué habíamos salido mal Que por qué lo habíamos hecho Sino que Al contrario Nos llevaron A una heladería Que quedaba en Barrio Obrero Que no sé si todavía funciona Y en dicha le daría Un copón Inmenso Con el helado Los tres sabores Que más nos encantaba Cargado de frutas Crema chantilly Cerezas Al Arriba On top Y aparte de esto Con un chocolate Que se ponía duro Con el helado Y bueno Una cosa divina Deliciosa Que nosotros no lo podíamos creer Y estábamos disfrutando Del helado Mi hermana y yo Comiendo cada uno Con su cucharada Y todo Y cuando ya estábamos Como por la mitad De ese gran copón Que estábamos comiendo helado Mi hermana y yo Mi papá y mi mamá Recuerdo claramente Cuando sacaron el boletín Y dijeron Mire, ¿ustedes creen que Ustedes se merecen Comerse este helado Tan rico Con esas notas Tan malas Que sacaron Dios mío Qué vergüenza Pero qué O sea Qué formación tan bonita Porque Más que un regaño Más que un grito Fue sabiduría Y Y nosotros O sea Ya ese helado No sabía era amargo Ya ese helado No sabía Era de culpa Era lo que teníamos Allí Al comer helado Y bueno Para comprender Que teníamos que mejorar Prometerle a mi papá Y a mi mamá Que íbamos a salir bien Que íbamos a estudiar Que nos íbamos a poner Como decimos Informalmente Las pilas Y bueno Yo creo que así fue Porque después Lo hicimos bien Hasta llegar a la universidad Y graduarnos Ambos Pero Pero eso es una anécdota Muy bonita Y bueno Fue una manera Eso no fue de ustedes Eso fue Una inspiración Bien particular Pero mira que nos hicieron Sentir bastante mal Bueno Esa es Entonces sí se puede Entender que Que El Hijo de Dios El Hijo de Dios Jesucristo Vino para Hablarnos a nosotros Del amor Como Como quiere Dios que nosotros Entendamos Que él es un padre Amoroso Tierno y compasivo Y que no quiere Condenar a nadie Sino que lo que quiere Es una salvación La ternura de Dios Y usted puede ilustrar Eso Gracias a Dios Vamos a un tema musical Y volvemos a conversar Con respecto a esa Esa experiencia Que el Señor Nos ha regalado Y que tú Como hijo Puedes hablar De que sí se puede Corregir a un niño Con la ternura Y el amor Con el amor Así es Bueno Ya venimos Ya venimos Exactamente Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Bueno Que bueno Que estamos aquí Habrán Colocando una buena música Y deleitándonos Porque este es un programa Precisamente Porque tenemos fiesta Fiesta en el cielo Porque hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Porque hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Por eso necesitamos Tener la alegría De saber que Dios Quiere realmente Que nosotros seamos El amor José Alí Méndez Estoy hablando con José Alí Méndez Méndez Ese es El hijo de Isidra El hijo mío Que Que bueno Estamos hablando precisamente De una corrección Como puede Un hijo Como el único que puede hablar Del amor de Dios Es el hijo O sea Como Perdón A ver El hijo El único que puede hablar Del amor de un padre Es el hijo Entonces Y que Que es lo que vamos a celebrar Y le digo yo No Un negocio Un negocio muy importante Que bueno En ese entonces Estábamos en esa onda De los negocios Entonces Un negocio Que vamos a hacer Muy importante Pero yo quiero Que ustedes Me acompañen A ese negocio Y entonces El curioso Del hijo Y Que Que negocio es Y que negocio Y que vamos a celebrar El típico El típico Pepito preguntón Ajá Entonces Cuéntenos un poquito A ver Si se Bueno Si, si O sea Son así Flashes Hay imágenes Que se le vienen A uno a la cabeza De eso que pasó Pero bueno Importante papá Que la gente Si se quiere Comunicar Y quiere mandar Algunos mensajitos A través de La mensajería Pues por supuesto Lo pueden hacer Para que Nosotros pues Mientras estemos Desarrollando el programa Seguramente mi papá Va a estar contestándoles Y enviándoles los saludos ¿A qué número telefónico Te pueden mandar Los mensajes papá? Ajá Sí Pero bueno Hay un teléfono Muy importante Que se llama El Cante B 0276 343 343 1662 Pero Tenemos un teléfono También muy importante 0424 704 1430 Ese Es El teléfono De Radio Natividad Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Precisamente Tener la oportunidad De contestar Los mensajes Y para mis hermanos De la fe Pues ya saben El teléfono mío Y entonces Es muy fácil De 0414 709 0010 Pero Para que la gente Interactúe Que es importante Interactúe En este programa Que lo estamos haciendo Con todo el cariño Para ustedes Mi papá Desde San Cristóbal En Radio Natividad En los estudios de Radio Natividad Yo desde acá Desde Stone Market En el condado de Suffolk En Inglaterra Con una diferencia horaria De unos No a cinco horas Pero que igual Con el mismo cariño De siempre Para poderles acompañar A ustedes Y estamos hablando Del amor del Padre Y estamos hablando De cómo Jesucristo Vino A la tierra Vino A conectarnos Precisamente Porque estábamos Olvidándonos un poco De ese amor de Dios Y vino él A enseñarnos A darnos nosotros A darnos a nosotros Este Palabra de vida eterna Para nuestros corazones Y para la salvación De nuestras almas Porque tanto amó Dios Al mundo Que ha enviado Su único Hijo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Dice el Evangelio de San Juan Y cuando ustedes ven Un documental En la televisión Que es importante A veces ver Los documentales De naturaleza Y ven ustedes Esa manada De animales Corriendo Por No sé Por las praderas Del África O Por las Los llanos Las pampas argentinas O Los llanos venezolanos O En los Estados Unidos O Canadá O igual Cuando vemos Esa cantidad De Delfines Que están todos juntos Disfrutando del agua O un cardumen gigante Había que pensar Que igual sucedía Con la humanidad La humanidad estaba En su mundo Circulando Haciendo sus cosas Y Tuvo que Dios Enviar A su propio Hijo Y convertir De esa presencia divina En una presencia humana Para que También A pesar de que Dios Es nuestro Creador Nos pudiera entender Mucho más Y lo hace a través De su Hijo Amado Jesús Entonces Quiere decir Que Precisamente Con esa Intención Con muchas Razones Llegó la plenitud De los tiempos Y con la llegada De la plenitud De los tiempos Nace Jesucristo Y Así es Lo decías En la presentación Y tú decías Unos dos mil y tantos años Como para ser más preciso Unos dos mil veintitrés años ¿No? Ay gracias Pero bueno Es que yo No hombre Estoy orgulloso De la inteligencia De mi hijo Sí Dos mil veintitrés Precisamente Esa Esa experiencia Hermosa Del nacimiento De Jesucristo En Ya sabemos Dónde Cómo En qué limitación Con una Situación De mucho Peligro Yo siempre Anuncio esto Porque a ustedes Los hijos míos Les tocó Entender Y comprender De una manera Admirable Cómo Cómo se siente Una pareja Como la que Nosotros Tenemos De San José Y Y la Virgen María Cómo se siente El protagonista El papá El papá Adoptivo En este caso El papá Adoptivo Y cómo se siente Cuando Tiene que Tomar la decisión De irse Con su esposa Y su niña Su niño A otro A otro A otro A otro país A otro país En este caso A Egipto Cómo se siente Cómo puede creer Usted Que San José Se sentía Sabiendo que tú Has tenido la oportunidad De llegar a otro país Con otro Idioma Y toda esta Esta razón Esto yo lo pregunto Mucho porque Necesitamos entrar En el sacrificio En el protagonismo En la situación En que San José Estaba Recibió una orden De tomen al niño Y vivan La experiencia De Del señor Mire vamos A una pausa musical Y usted me lo va A contestar Al regreso Al regreso Sí señor Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado Para ti Una programación especial Natividad 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 Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Bueno Nos seguimos Delectando De la buena música Pero en este caso Vamos a ver Qué piensa Cómo pudo pensar San José Yo sé que Cuando usted Estaba pequeñito Yo le hacía estudiar Unas comiquitas Donde salía La Biblia Y entonces Bueno Nunca se imaginó Usted que usted Iba a estar En otro país Con otro idioma Ese otro idioma Para San José Tenía que ser Bueno Usted solamente Lo puede hablar En este momento Y nos puede decir Qué sentiría San José En otro país Con su familia Y Y especialmente Con otro idioma Pues mira Yo creo que Tendríamos que irnos Un poco Ya que estamos En un programa Donde Parte de lo que Estamos viviendo En nuestra experiencia Como familia Muchos de los oyentes Saben que Quien está hablando José Alí Méndez Y quien está aquí Por el otro lado Del micrófono Es José Alí Méndez Méndez Su hijo Y en nuestra vida Pues Iba a pasar Algo bien particular Y recuerdo Que en nuestra En esa En esa edad De niñez En esa edad Entre niñez Y preadolescencia Ustedes tuvieron La oportunidad En sus manos De que nos fuéramos A vivir a Canadá No sé si recuerdas Eso padre Pero Pero Yo creo que Valió más Por supuesto El amor Hacia la iglesia Católica El amor Hacia Hacia La misión Que se tenía Porque a veces Uno piensa Que afuera Hay cosas Por hacer Pero hay muchas Cosas que se tienen Que hacen Que están por hacerse También en la ciudad Para aquellas personas Que no se han ido Para aquellas personas Que están En el día a día En San Cristóbal Hay mucho por hacer Y miren que Mi padre y mi madre Tienen unos cuantos años Sirviéndole al señor 24-7 Y de verdad Pero no sé si recuerdas Papá Que hubo una invitación Para ir a Canadá Para mudarnos A otro país Estando ustedes jóvenes Y nosotros niños Ajá Dios mío Usted se viene a acordar De Uy Dios mío ¿Tú recuerdas eso? ¿Tú recuerdas Esa anécdota? Sí señor Pero mi papá y mi mamá No lo hicieron Porque precisamente Bueno Las personas que querían Una pareja Hermosísima De unos misioneros Muy especiales Este De verdad que vieron En papá y mi mamá Ese diamante En bruto O vieron esa Vocación de servicio Y decían No mire Nosotros nos ubicamos Allá a casa Ponemos a sus niños A estudiar en el colegio Y por supuesto Íbamos a tener la experiencia De aprender El inglés Y vivir en otro Por ahí Con un clima También bastante fuerte Por cierto Pero bueno Fueron otras circunstancias Ahora En mi caso Hace cuatro años Tomé la decisión Después de pensarlo bien Después de durar mucho Porque créanme Que no lo hice Solamente por una cuestión emocional Sino que Le pedí La ayuda Al altísimo Le pedí la ayuda Al Espíritu Santo Y bueno Las puertas se abrieron Increíblemente Para venirme a otro país Y quizás Con esto de irse A un otro país Con esto de Comenzar una nueva vida Con otra cultura Con otro clima Con otro idioma Como decía papá En muchos casos Con otro idioma En muchos casos Con otras costumbres Este Pues ese planteamiento De San José Al tomar la decisión Como cabeza de familia De tomar a su esposa Y a su bebé Y decir Bueno Vamos Porque fue la obediencia La misma obediencia Con la que Noé Construyó el arca La misma obediencia Con que Noé Aceptó Y obedeció Porque si bien Adán desobedeció Noé es la otra parte La parte de la obediencia San José sigue La misma línea De obediencia Y toma la decisión De irse A un nuevo A un nuevo país A un nuevo Con un nuevo idioma Con un nuevo trabajo Bueno No tenía trabajo Me imagino que Que comenzó desde cero Y Y mira Sobrevivieron Y no solamente Sobrevivieron Sino que Lograron Escapar un poco De la locura De un De un Alto jerarca Mejor dicho De la máxima autoridad Que tenía en ese momento Israel Que era Herodes Buscando a ese niño Porque no quería Por supuesto Que fuese rey Y sin embargo En protección Tuvieron que huir Por protección Y después regresar Y regresar ¿Para qué? Para continuar Con una misión Tan importante Con una misión Tan vital Como es por supuesto Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo Creando y desarrollando Pues no solamente En sus doce apóstoles La iglesia universal La iglesia católica Sino que también Este Consecuencia De la devoción Y de la obediencia Pero también Del valor Porque hay que ser Valiente Y San José Olvídense ustedes De que esa imagen De que sea una persona Así Como que Ay Como que Pobrecito No, no, no Ningún pobrecito Con valentía Y con interés Y con un hombre obediente Y creyente De la voluntad de Dios Pues Dios les bendijo Y miren Que fue una bendición El hecho de haber escapado Porque Si no se hubiese truncado Sin duda alguna Ese Esa misión Que tenía Dios Reservada Por su Hijo Jesucristo Si Herodes lo ve ¿Qué pasa diría Si Herodes Encontraba a San José Y la Virgen Y al niño En la cuna ¿Qué hubiese pasado? Ay Dios mío Señor Jesús Ahora te pregunto a ti Ahora te pregunto a ti Tú eres mi entrevistadora ¿Qué hubiese pasado Con nuestro Señor Jesucristo Siendo un bebé? Uy Dios mío Solamente pensarlo Es desastroso Saber que La misión Que el Señor Tenía con Jesucristo Para Primeramente Presentar La La Obediencia Porque Dios No se contradice Obediencia A sus padres Y Y bueno Ver la jerarquía De sus padres Y saber Y crecer Bajo la tutela Y el cuidado Porque un niño Dios no quiere contradecirse Dios quería que ese niño Creciera Y lo dice la palabra Crecer En Estatura Pero también En conocimiento Así es Y fíjate algo papá Se convierte en un salvador En cierta manera De San José La imagen de San José Al Al tomar la decisión De irse a Egipto Porque se salvan Se salvan De la De la espada Porque Porque nosotros Celebramos el Día de los Inocentes Porque hacemos Nosotros Claro Como Como todas Las características Del venezolano Pues tomamos con humor Las cosas Y ese Día De los Santos Inocentes Jugamos a A ponerle Sal al café Y a hacer un susto Y todo lo demás Y cayó por inocente Y muchos Inclusive titulares de prensa Que a veces Por jugarse Los colocan O en algunas redes sociales Porque es el de los inocentes Pero es que tomemos en cuenta Que ese día Se celebra Es con dolor Con el corazón En la mano Porque cuántos niños Fueron asesinados Menores de dos años Y está ahí la palabra Y está un hecho registrado Porque Herodes En su locura Mandó a matar A todos los primogénitos Y seguramente En esa lista Estuviera Nuestro Señor Jesucristo Pero a Dios gracias Y como tú dices Se cumplió Pues Por la obediencia Pues fue una consecuencia Positiva En nuestra salvación Y fue por obediente Que San José Tomó La Tomó la decisión Con valor De irse A otro A otro país A comenzar de cero Bueno A comenzar de cero Vamos a un tema musical Y bueno Ya Y volvemos a conversar A seguir conversando Está allí hablando Con José Alí Méndez Méndez José Alí Méndez Méndez Este Bueno Nos vamos a la música Y volvemos nuevamente Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo En la historia de Jesús Que nosotros Conseguimos Narrada En los Evangelios Y en la interpretación Del hecho de Jesús Que está En el Nuevo Testamento Que es cumplimiento Del Antiguo Testamento Y por tanto De las profesas Hechas por Dios Ya ve En la historia de Jesús Nosotros encontramos Como Él anuncia El misterio de la salvación Con hechos concretos Sana A los enfermos Libera A aquellos que están oprimidos Por el pecado Da la fortaleza A quien lo necesita Y fíjense que cuando Juan Que está en la cárcel Quiere Como garantizar Que sus discípulos Deben seguir a Jesús Ellos van a preguntarle De parte del mismo Juan Juan el Bautista ¿Eres tú el que ha de venir O tenemos que esperar A otros? Y el Señor No le presenta Ninguna carta de identidad Ningún título Ningún papel Sino dijo Díganle a Juan Que los ciegos ven Los cojos andan Y a los pobres Se les anuncia el Evangelio Es decir Vine a dar la salvación Pero es una salvación Que abarca Todo el ser humano Y es verdad En el Evangelio Nosotros cuantas veces Nos encontramos A Jesús Dando aliento Al que lo necesita Dando la vida Al que ha muerto Como es el caso De Lázaro O dando La salvación Como aquella mujer La que sufría De flujo de sangre O le da También La fortaleza A aquellos Que lo necesitan O devuelve La vista A los ciegos E incluso Saca Expulsa Los demonios De aquellos Que son poseídos Por él Allí en esa En esa realidad Dijéramos Sanadora De Jesús Está ya La fuente Más cercana Para el sacramento De la unción De los enfermos Cristo Que salva Al hombre Pero también Se preocupa Por todo el hombre Es decir Por todo el ser humano Y por eso También le da La salud espiritual Y corporal Que es anuncio Aquí terreno De lo que va a ser La salvación Eterna Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Que bueno Abraham Con su buena música Y nosotros Delectándonos En este momento Estaba hablando Estábamos hablando Uy Dios mío Se metió usted Con el día De los inocentes Cuántos niños Cuántos niños Fueron asesinados Pero Cuántos Herodes O no Cuántos Herodes No La 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 maldad El El De las tinieblas El rey De las tinieblas Que Que no le convenía Es que no le convenía Ahí se demuestra Cómo la salvación No le convenía A don Satan No le convenía Pero absolutamente Para nada Porque fíjate Cómo Si tomamos Si recapitulamos Un poco Lo que nuestra iglesia Nos ha enseñado La Santa iglesia Nos ha enseñado Es que también Este Era a toda costa Acabar con la vida De ese primogénito Que nació en un pesebre En Belén Y que bendito Dios Puso en el corazón Porque Dios Algo que siempre Nos enseñó mi mamá Que Mamá decía Que Dios Nosotros viramos Hasta la punta de la nariz Pero Dios ve más allá Y mira papá Cómo Dios ve más allá Cuando Mandó A Tres personajes Importantísimos A Darle un tributo Al Señor A través de A esa familia Que fue Oro Incienso Y Mirra Y sabes que Los tres Tienen un valor económico El oro por supuesto Porque el oro De hecho Es lo valioso Con que tú puedes ahorrar Con lo que tú puedes Hacer cualquier tipo De negociación Pero también en aquel entonces El incienso Y la mirra Se podía negociar Era un producto Que se podía negociar Como las especies Cuando venían de la India Cuando venían de otro lugar Se podía vender Se podía vender Y eso producía dinero Y eso fue como Con el capital Vamos a tomar en cuenta Que esa fue parte Del capital Que ya el Señor había Que Dios En su inmenso amor Había dado La provisión Para que San José La Virgen Y ese niño Que dependía De su papá Y su mamá Se pudieran ir A otro país Y comenzar de cero Comenzar de cero Pero con la provisión divina Que fue ese oro El incienso Y la mirra ¿Ves que Dios va adelante? Oye, definitivamente El Señor va adelante Por eso No quiero perder La oportunidad De hablar Con José Alín Méndez Méndez Mira papá Ya tienes que decir Y hablar con mi hijo Para que no me pongas Así con esos nombresotes Y ya me dicen Que con mi hijo Y ya nuestro oyente sabe Bueno, yo estoy orgulloso De ese apellido De ese nombre Y por eso Quiero tocar Tantas cosas Pero en este momento Le quiero preguntar Al exdirector De una emisora De rock Que bueno Bastantes críticas tuve De mis hermanos De la fe Cuando yo tenía Un programa Que me había dado El director De la radio Para que tuviera Un programa ya Precisamente hace 27 años Más o menos Este Más o menos Tiempo pasa Sí señor Y entonces El director Ajá Entonces resulta Que ¿Cómo va a tener Un programa usted Allá Esa gente de rock No sé qué Me criticaron Las personas Y yo tuve La oportunidad Pero perdón Yo tuve la oportunidad De decirle Este Bueno Si es que el señor Jesucristo No vino por los buenos Él vino Por los malos Y me permitió Darle El ¿Cómo se llama? El mensaje Pues Claro Y no es cuestión Y no es cuestión Papá de dar Bibliazo Porque nosotros No estamos Para dar Bibliazo Sino que Sencillamente Por eso debemos Pedirle al Espíritu Santo Que nos dé Sabiduría Para tener La respuesta Precisa Y correcta Hay una cita Bíblica Y creo que Es en el Nuevo Testamento Este No la tengo Clara La cita Pero sé Que el señor Decía en una En una de sus Parábolas Que uno La luz No tiene uno Para meter Para ponerla Debajo de la No sirve de nada Una lámpara Si la pones Debajo de la mesa Hay que colocarla En un sitio visible Para que se vea Y para que ilumine Entonces Un poco la respuesta De por qué En una emisora Juvenil Donde se escuchaba Así rock Y un poquito De hip hop Y se escuchaba Rock en español Y se escuchaba Tantas cosas Que hacíamos en la radio ¿Por qué había un programa? También a mí me criticaron ¿Por qué tenías Ese programa allí? Si ese programa No es Es un programa De Dios ¿Y qué hace en la radio? Bueno pues Obviamente Pues está la formación Que tenía en casa Y que estaba La convicción De que también Había que darle Un destello De luz A quienes estaban En la oscuridad O quienes estaban Confundidos O quienes tenían Un pensamiento Muy malo En su cabeza De una acción Pues imagínense Que le llegara Una palabra ¿Cuántos jóvenes Que tenían Esa decepción De la vida Que tenían Aquella depresión Terrible Jóvenes Y no tan jóvenes Cualquiera Que tenía Una decisión De atentar Contra su vida Escucharon A un par De esposos Pletóricos De amor Llenos De sabiduría Pero también Con un ejemplo De vida Impresionante Pues cuánta gente Recibió la palabra De Dios A través De estos servidores Que eran Lysidra Cuando estaban Haciendo Despierta Y escuchan Yo quiero Preguntarle Algo Que es muy Importante Entonces ¿Cómo es Posible Que el director De la Emisora Rezaba El rosario Y no solamente Eso Sino que La experiencia Que tuvimos Con ¿Cómo se llama El operador De la radio En ese entonces? O Waldo Chocón Bueno mira No es de extrañar No es de extrañar Si A ver Si en una casa Hay familias Que les encanta leer Es lógico Que los hijos A la larga Van a tener un libro Siempre que los va a estar Acompañando Y oye Pero si leen Por supuesto Si vieron siempre A sus padres leyendo Ellos van a ser buenos lectores Si sus padres Han sido Grandes deportistas Sus hijos Van a ser deportistas Si es una madre Que le gusta Maratonear Y maratonear Estoy haciéndolo En el caso literal O sea 42 kilómetros O 12 kilómetros Constantemente Y está entrenando Y sus hijos Empiezan a correr O sea Si el papá Es un profesor De natación Y sus hijos Les gusta también La natación Y así con Con qué deporte Pues obviamente Que en mi caso Era lógico En mi caso Siempre Mira Para que las oyentes Tengan un poco la idea Yo nunca leí Marvel Yo nunca leí A ver Nada de DC Comics Ni Marvel Estoy hablando De aquellas comiquitas Para hablar De leer sobre Los cuatro fantásticos Comiquitas Cuando pequeño No estoy diciendo Que no las vi en televisión Pero los cómics Mi papá y mi mamá Nunca me compraron eso Pero Pero si me sabía Un poco la historia De Moisés Un poco la historia De David De Sansón De cómo Cayeron los muros De Jericó Porque mis padres Pues En ese afán Y en ese amor Por recibir Lo que ellos Estaban recibiendo Nos compraban A mi hermana Y a mí Unos cómics Imagínense los cómics Si tienen idea Un poco De lo que estoy hablando O de los manga O no sé De todo esto De acción Entonces Eran unos folletos Unos libros Que contaban La historia divina La historia de salvación Desde el genes Hasta el apocalipsis Inclusive Y Y cómo no Después de que yo crezca Y a pesar de donde yo estaba Pues iba a tener Obviamente la luz En mi corazón Porque Porque si no entonces Si Si somos Afuera Luz Y en la casa Oscuridad Estamos haciéndolo mal Entonces Bueno Un poco Un poco Eso era lo que quería comentar Y por eso es que Siendo yo director De una estación de radio Bueno pues Mi fe estaba intacta Teniendo ahorita Esta situación De mamá Que la semana pasada Se nos fue al cielo Este Y nuestra fe sigue intacta Porque en ningún momento Hubo un reclamo Pero Dios Pero por qué Pero no Eso fue darle gloria a Dios Y para todo La gente puede ser Una contradicción No es papá Pero nuestro testimonio Tanto mi hermana Como tú Como yo Ha sido Dale gloria a Dios De que ahora mamá No está con nosotros Porque está en un lugar mejor Es así ¿Verdad? Bueno Para continuar Vamos a tener un tema musical Y volvemos nuevamente Porque ese Es importantísimo Que Mi hijo Pueda Hablar De esta experiencia De que si Podemos entender Por qué Jesucristo vino A hablarnos Del amor De su padre Porque cuando se entiende El amor del padre Se puede hablar Y se puede tener Autoridad de eso Vamos entonces A un tema musical Y volvemos nuevamente Con este tema Que estamos tratando Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad Natividad Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Bendito sea Dios Por Abraham Que nos está colocando Buena música Para que este momento Pues es un tema De conversación Muy interesante ¿Cómo el hijo Puede hablar Del amor Del padre Si no Si no tiene experiencia De ese amor ¿Quién puede tener experiencia? ¿Quién puede hablar Del hijo? Del padre ¿Quién puede hablar? Pues el hijo Jesucristo No estoy comparándome Con Dios Sino Sino que Si nosotros Le enseñamos A los niños Lo que tenemos Que hacer Precisamente Para que nosotros Continuemos La obra Porque se continúa La obra Isidra En un momento De intervención Precisamente Hablaba De eso De eso Prediéndole A los jóvenes Quienes van A continuar La obra Porque Somos mortales Eso lo anunció Isidra En un retiro Yo lo vi A mí no me lo contaron Ella lo dijo Ella lo dijo Así tal cual Como lo estás comentando Papá Y lo vi en un video Y cuando ya no estemos nosotros ¿Quién va a estar? ¿Quién se va a quedar? Pero papá Había dejado yo una pregunta En el segmento anterior Al aire Para ti Mucha gente Que no ha entendido O dice Pero bueno ¿Por qué A pesar de la muerte De mamá Que fue la semana pasada Nosotros estamos En nuestro corazón Hay la alegría De que sabemos Dónde está Y te preguntaba Papá Tú eres el primero Porque toda Bueno Te tocó pues estar allí Al frente de Y sin embargo La convicción Y la alegría En tu corazón En medio del dolor Y en medio de De la añoranza De que no está mamá Es saber dónde está Y eso es como que El cumplimiento De la palabra Del amor de Dios ¿No? Claro Necesitamos Mucho tiempo Y gracias a Dios Que podemos Volver a conversar Con usted Tantas cosas Que necesitamos Pero Cuento Con el regalo Precioso Que Dios me ha dado Una comunidad La alegría De De estar en estos estudios De Radio Natividad Y tener la libertad Y esta Esta emoción Tan grande De poder hablar De estas cosas Aquí en esta Emisora Radio Natividad Y por supuesto Sorprendido O no sorprendido Sino que también Viendo la La bendición Que el Señor Nos regaló Con la oración De la comunidad Para que nosotros Pudiéramos gozar De la bendición De la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y que en la paz Jesucristo Pero bueno Ya se nos acerca El tenernos Que ir Se acabó Se acabó A ver Como le decía yo Cuando los niños Estaban jugando Y Dios mío Señor Tantas cosas Que tenemos que conversar José Luis Que estaban jugando Y a ver Como los corregía Para Despídase El Señor Y ya Sabíamos que Ya esto se acababa Así que bueno Papá Ahora se lo digo yo A usted Despídase El Señor De los créditos Y bueno Muchas gracias Por la invitación Al programa De verdad que la pasé Muy bien Y muy feliz De poder Bueno También decirles Que la fe Está intacta Y siempre diré Que Dios Es el que me da Todo lo que necesito Para seguir adelante Bendito sea Dios Dios te bendiga Hijo Me da mucho gusto Haber estado contigo Y Con la confianza Y la seguridad De que vamos a estar Muchas veces hablando De lo que el Señor Hace Y está haciendo Para que Y no Y la alegría De saber que tú Sigues rezando El rosario Que eso me llama Muchísimo la atención Así es Así es Así es Esta mañana Me levanté muy temprano Y lo recé Así es Bueno Bendito sea Dios Dios le bendiga De verdad que me da mucho gusto Pero Saber que Muchos Muchos papás Y muchos tíos Y muchos Abuelos Y muchas personas Y señoras Madres Que nos están Escuchando Usted puede Hacer de los hijos Una bendición De verdad Porque La ternura Y el amor Cuando tenemos oración Nos puede sorprender Para que nosotros Podamos corregir Nuestros niños Con dulzura Y amor Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali E Isidra Ah no caramba Isidra En el cielo Y yo aquí En la radionatividad Abraham Y Raquel Dios les bendiga Son tan Especiales Bueno El que mucho se despide Pocas ganas Tiene de irse Adiós Música 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 Gracias por ver el video.